Dar inicio leyendo una porción de la palabra y estar listos y preparados para alabar a Dios Voy a invitarle a que abra su Biblia en el Salmo 119, Salmo 119 Ahí en el versículo 57 Dice la palabra del Señor En los tres versos 57, 58 y 59 Qué importante es hermano reconocer que el que conoce a Dios El que se le ha alumbrado la palabra de Dios en su corazón Le basta tener a Dios en su vida Por ello usted y yo continuamente venimos al templo Porque como declara aquí el salmista Mi porción es Jehová Aleluya Dice la palabra de Dios Leamos Yo lo leo el verso 57 Usted lee el 58 Y juntos leemos el verso 59 Qué le parece Dice la palabra de Dios Mi porción es Jehová He dicho que guardaré tus palabras ¿Qué dice el 58? Lea usted en voz alta Aleluya Esperamos que usted y yo Vengamos con ese enelo por la presencia de Dios De todo corazón Que le ofrezcamos a Dios en el culto No algo a medias Sino una entrega total Verso 59 Leámoslo juntos Consideré mis caminos Y volví mis pies A tus testimonios Que todo lo que se necesite Considerar Arreglar Y se tenga que enderezar Porque Él dice Volví mis pies Algo no andaba bien Y correcto Por eso estamos en la casa del Señor Esta semana Tantas cosas que se han hecho Pero que usted y yo Podamos decir En esto necesito corregir Volver Amén Y es la convicción El trato de la palabra de Dios La convicción del Espíritu Santo Que permitiremos hermano Que no seamos los mismos Cada vez que estamos en la casa del Señor Es una bendición Y poder nosotros reconocerlo Qué bueno que estamos aquí Para alabarle Adorarle Y dejar que Dios haga lo que Él quiere Vamos a alabar a Dios Con el ministerio De alabanza Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Señor le bendiga hermanos En esta tarde Amén Vamos a alabar al Señor Con goce Con libertad Amén Alabándole Bendiciéndole Porque Él es bueno Amén Porque podemos una vez más Poder llegar a su casa Amén Para alabarle Para darle toda la gloria Toda la honra De vida A su nombre Amén Porque Él es digno De toda alabanza De toda gloria De toda exaltación Aleluya Así que vamos a unirnos Y exaltemos al Señor Con la mente Aleluya Gloria a tu nombre Señor Jesús Aleluya 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 Y aleluya 能 Amén 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 Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Oh Adonai, 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 oh Adon Por todas tus maravillas, Adonai. Has cambiado mi lamento, el baile. Has cambiado mi lamento, el baile. Te llamo toda la alegría. Por todo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, oh, Adonai. Y en tu corazón, Señor, me llame la gracia. Oh, Adonai, oh, Adonai. Y en tu corazón, Señor, me llame la gracia. Los cielos cuentan tu gloria, a tus hijos hoy te adoran. Por todas tus maravillas, Adonai. Los cielos cuentan tu gloria, a tus hijos hoy te adoran. Por todas tus maravillas, Adonai. Por todas tus maravillas, Adonai. Los cielos cuentan tu gloria, a tus hijos hoy te adoran. Por todas tus maravillas, Adonai. Los cielos cuentan tu gloria, a tus hijos hoy te adoran. Por todas tus maravillas, Adonai. Oh, Adonai, oh, Adonai. El universo, Señor de la gracia. Oh, Adonai, oh, Adonai. El universo, Señor de la gracia. Tú eres el universo, Señor de la gracia. Adonai, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Santo es su nombre, aleluya, aleluya. Recibe gloria, Señor, aleluya, aleluya. Gloria a su nombre, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Dios, alabamos, Señor, aleluya. Vete, sigo en tu santo nombre, aleluya. Aleluya. Dios, gloria, gloria al que vive en el reino, aleluya. Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oh cuán hermoso, oh cuán hermoso es alabar a Él. Oh cuán hermoso, oh cuán hermoso, oh cuán hermoso es alabar a Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Una vez más. Amén, aleluya, aleluya. Oh, te alabamos, Señor, aleluya. Ay, gozo y libertad de tu casa, aleluya. Suya verdad. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Amén, aleluya. Oh, levante su voz y déle alabanza al Rey de Reyes. Que viva, que viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Dígaselo con todo su corazón, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Te alabamos, te alabamos, Señor, aleluya. Con gozo y con libertad de esta tarde, aleluya. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo, que viva. Dígaselo una vez más. Sí, Señor, aleluya. Oh, recibe otra, 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 de esta hora, aleluya. Dígaselo con todo su corazón, aleluya. Que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva, que viva. Que viva, que viva. Amén, aleluya. Tenerse fuerte aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Dios, amén. No solo lo decimos, lo creemos, lo vivimos, amén. La vida de Cristo en nosotros. Gloria a Dios para siempre. Porque no saluda el que está ahí enfrente, atrás, hermano. Si lo ve medio moribundo, impártale en el saludo la vida de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede ir tomando su lugar, hermano. Si es tan amable. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Creo que no hay visitantes, amén, por primera vez. Todos, amén, son de casa. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro hermano evangelista de las asambleas allá en México. Nos está, amén, acompañando. Ya que él estuvo predicando, dicen, un aniversario. Y salieron temprano y gracias a Dios dijo antes de salir de aquí. Dijo voy a estar visitando. Así que qué bueno que esté con nosotros, nuestro hermano. Alfredo Salas, amén. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Qué bueno poder, hermano, empezar el mes nuevo. Así que estamos ya a la vuelta, hermano. Una vueltecita más, un trimestre más y se va el 2023. Amén a la salida de la iglesia. No se le olvide, está el calendario ahí del mes de octubre. Por favor, lléveselo. Los ministerios tienen ahí su actividad sobresaliente. Las damas tienen su vigilia de 24 horas. El 21, si no me equivoco, amén. 20 a 21, amén. Y los varones van a tener este un ayuno antes del día satánico, hermano, que el mundo celebra. Pero hay poder en la oración, amén. Así que el lunes 30 los varones van a estar aquí en el templo, amén. Es lo que se calendarizó. Así que los varones van a estar en ayuno. Quién sabe cómo le van a hacer ese día lunes, hermano. Pero le van a hacer, yo también soy varón, le vamos a hacer, amén, santo Dios. Pero vamos a estar aquí, hermanos, en el templo por la tarde. En un tiempo de oración creyendo. Y usted dirá, entonces el martes no va a haber oración, no el martes 31. También vamos a estar aquí orando con mayor razón. Dios guarda, hermano, sería una vergüenza que un miembro de Betel ande por ahí repartiendo dulces. Y que usted ande ahí con la cara, amén, toda pintada y en festejo satánico, amén. No creemos en nosotros, amén. Ahora si usted va a estar ahí evangelizando, hermano. Y les comparte un dulce con un tratado y anda a predicar. Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Alguien dijo, hermano, los dulces son del diablo. Pues cuál es la diferencia si los compra en especial el día primero de noviembre, amén. El noviembre van a estar en especial. Y yo es cuando también agarro, ando buscando ahí a ver qué sobró. Pero los dulces, hermanos, eso no. Pero el diablo va a andar ahí en sus cosas. Usted y yo tenemos que orar, amén. Hay gente que no lo cree. El líder de la iglesia satánica dijo que está contentísimo que un día se celebre y se le entreguen los niños. Dijo el líder de la iglesia satánica aquí en Estados Unidos. Así que la gente a veces piensa que no tiene caso eso, pero hermano, el diablo anda haciendo de las suyas. No sé si usted ha visto cuántos niños desaparecen en el año en Estados Unidos. En Estados Unidos, no en el mundo, en Estados Unidos. 85, 88 mil niños al año, hermano. Se imagina usted, el diablo no anda jugando, hermano. El diablo es sagaz, pero la sangre de Cristo tiene poder, amén. Y si estamos aquí de pie es porque Dios es mayor que el que anda en el mundo. Así que hay que orar, hay que encomendarnos al Señor, hermano. Y confiar que Dios nos va a ayudar para llegar a la acción de gracias, a Navidad, al Año Nuevo. Y cada año dice la palabra que el salmista le declaró, fiel es su misericordia, amén. Así que lleves el calendario, pero antes de que venga el ayuno, la intercesión, hermano, vigilias y todo. Esta semana estamos de fiesta. Eso significa, hermano, que jueves a domingo estaremos recordando, pero no quedándonos en el pasado pegado, Sino la fidelidad de Dios que hasta aquí él ha sido fiel, 16 años que Templo Betel tiene, amén. Va a estar con nosotros el pastor Jerry Hunt. Yo sé que usted no lo ha escuchado, pero tuve la dicha una vez, hermano, de oír al hermano predicar. Me dejó, hermano, como le dije, botando baba al hermano. Qué predicador, pastor de pastores, el hermano, hermano ha sido, es una delicia. Tiene una gracia especial, pero qué manera como Dios lo usa para predicar y compartir. Invite a alguien, hermano, de habla inglés, el hermano es anglosajón, pastorea en Ohio. Él estaba tan contentísimo, dijo, nunca he ido a Arizona. ¿Sabes qué? Me voy a ir manejando, dije, me voy a llevar a mi esposa para conocer el gran cañón y todo. Me voy a pasar una semana, ya dijo, paseando por ahí, conociendo Arizona. Pero voy a llegar una semana con ustedes, amén, hermano, le dije, yo estaba, hermano, sorprendido que aceptó. Y luego le dije, le pagamos el vuelo. No, qué vuelo, dijo, me gusta manejar. Pues no queda duda que le gusta, mañana sale desde Ohio y va a llegar acá hasta el jueves. Ya está viejito, así que se viene tranquilón, hermano, el hermano, amén. Y va a estar jueves, viernes, sábado y domingo con nosotros. En caso de que se le trame algo en el camino, yo creo que el viernes llega. Pero si no el jueves desde una, le dije, lo ponemos a predicar. Dijo, no me acuerdo la última vez que estuve en una campaña tan larga. Las iglesias hoy, hermano, hacen campaña nomás de domingo, no, amén. Y nosotros, olvides, hermano, no podemos quedarnos atrás. Queremos recordar y haga el esfuerzo cada día de estar aquí en la casa del Señor. El sábado, mire, la hermana Rosy ayer andaba de cumpleaños con su nieta. Pero con o sin la hermana Rosy vamos a comer el sábado. Miren el nombre del Señor, aleluya. No está aquí, pero qué le parece, hermano, la iglesia siempre paga por los alimentos. Si usted trae ganas y espíritu de cumpleaños, vamos a mandar a hacer el pastel. Y a ver qué se nos inventa ahí de comida, amén. Y el que quiera colaborar y Cristo quiere usar su estufa. Y usted quiere, hermano, la iglesia va a cubrir los recibos y todo. A ver qué se nos ocurre. Si gusta nos quedamos después del servicio unos minutitos para ver en qué acordamos, amén. Peligro y una capirotada de todo revuelto de algo. O concordamos una sola comidita por ahí, amén. Y mire, después de tres años, dos años intentando hacer arroz. Tengo dos semanas que me sale bien el arroz, hermano. De repente me animo a hacerlo, uno no se crea, amén. Me da pena, pero ya lo hice dos veces, me ha salido bien. Chihuahuas, dije, dice el hermano, no, con gandules, no, hermano. Eso ya es otro nivel. Eso le damos a los puertorriqueños, no. Yo muy apenas ahí con, amén, ahí el caldo de tomate y de todo. Y ya mire que tiene su chiste, 15 minutos. Lo dejan ustedes tapándolo. Y ya quedó infladito, ya está bien suavecito. De una vez, aleluya, amén. No, pero el hermano le quiere meter gandules. No, hombre, bueno, me va a meter un broncón ahí otra vez. No, 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 a penitas vamos aprendiendo. Pero aquí hay gente, hermano, que tiene su toque para hacer ciertos platillos. Si usted le gustaría, no vamos a tener grupos familiares. No vamos a tener nada, el sábado va a hacer la comida. Y todos juntos poder, hermano, compartir y celebrar. Y tener cumpleaños de Templo Betel, amén. 16 años y que Dios sea glorificado. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios tiene cosas mayores para la iglesia. Amén, tiene cosas mayores. Alguien nos dejó saber, hermano, que otra iglesia tronó. Y aquí por la Broadway y parece que está a la venta. Hoy en la mañana me metí ahí a ver. Sí, sí está a la venta. Así que mañana les vamos a hablar a ver qué. Pero hermano, de repente el diablo por ahí se descuida. Y vamos a tener un local más grande que no vamos a saber qué hacer ahí. Pero esos son buenos problemas, amén. Pero estamos orando, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Que en el tiempo de Dios, amén. Dios no nos quiere aquí estancados, amén. Dios nos va a dar un lugar más grande. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que alcanzar en esta ciudad, amén. Así que gloria al Señor por todo ello. Creo que esos son los anuncios, hermano. No se le olvide que a la salida están las playeras ahí, amén. Esas playeras no son para hacer negocio. Cada playera, hermano, la iglesia pagó cuatro dólares por ahí. El ministerio, el fondo de misiones, amén. Y esos cuatro dólares, hermano, se están dando a diez dólares las playeras. Cuando usted compre una playerita, no es comprada, es una donación. Los diez dólares que usted dé, se le va a dar una playera. Y esos diez dólares van para una obra de las asamblas de Dios en Guatabampo. Una jovencita que está pastoreando allá, nos dejaron saber la asamblea de Dios en México. Y queremos, hermano, de parte del fondo de misiones, agregar otros diez dólares por cada playera. Así que cada diez dólares que usted compre una playera, son veinte dólares en total. Que usted está ofrendando. Porque los otros diez dólares, ¿de dónde salieron? De lo que usted y yo damos para misiones en los grupos y en los cultos. Amén. Así que envuelvas, involúcrese, qué bendición y qué oportunidad poder nosotros dar algo para que se construya ese templo en Guatabampo. Amén. Ya está la iglesia, ya está la pastora y esa gente no tiene templo. Pero vamos a ayudar con una ofrenda. Primeramente Dios dio unos dos mil dólares para entregarles, para el material y que Dios prospere la obra del Señor Jesucristo. Cuando usted llegue al cielo le van a poner ahí un galardón, hermano, de Guatabampo. Y usted va a decir, ¿y esto de qué vez se le va a olvidar? Amén. Pensando solo en la playera, no, pero todo lo que hagamos para el Señor. Dice la palabra hacerlo de corazón, amén, para Dios. Y lo estamos haciendo. Ahorita le dije al hermano, me falta a mí comprar las mías para poder nosotros contribuir. Póngase de pies, hermano, vamos a dar al Señor lo que le corresponde, nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Amén. Dice que el jueves, no sé si a usted le ha pasado, pero yo no sé en qué estaba envuelto y se me olvidó dar el sobre. Y aquí lo traía en la Biblia y lo miré y dije, ay Señor, y se fueron los sugieres y se me pasó. Pero bueno, no fue de adrede, aquí lo traemos y vamos a entregar también nuestra ofrenda. Proverbio del día, hermano, proverbio número uno. Mirábanos en la mañana de cómo el que oye la palabra de Dios vive tranquilo, confiadamente, sin temor del mal. Es una promesa, pero mire lo que dice el verso 10, hijo mío, yo no sé si usted es hijo de Dios. Aquí no hay primos, amén. O somos hijos o estamos descartados, hermano. Hijos adoptivos, amén. No somos hermanos de sangre en Cristo, pero somos por la sangre de Cristo adoptados a la familia de Dios, injertados. Dios, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, nunca se ha topado con un impío, hermano, un pecador que le quiere hacer tranza, lo quiere tentar, probar, incitarlo. La tentación, hermano, el ataque del diablo va a estar ahí. El que diga que no, hermano, sabrá en qué planeta estará. Pero este mundo es, hermano, y sigue una corriente y es sagaz para que el problema del pecado no es para ellos, es problema para nosotros, amén. Si te quisiera engañar, no consientas, no dice que reprenda al diablo, no dice que usted está en una lucha, no. Es el problema, ya somos hijos de Dios, el problema es que usted y yo le damos lugar. Por eso dicen en el nuevo pacto ni deis lugar al diablo. Usted y yo consentimos a muchas cosas, hermano, la culpa es nuestra, pero bendito sea el Señor que la palabra nos ha sido dada para que usted y yo firmes no consientamos, amén. En esta semana el enemigo va a lanzar ahí su anzuelo y usted y yo la responsabilidad del creyente es eso, no consentir. Esta mañana le invitamos a la escuela dominical, ya se fregó si no vino, hermano, este día. Pero a la semana entrante hay otra escuela dominical y hablaban los de José, José no consintió. Qué tremendo en el pozo, en la prisión, en la casa de Potifar y hasta llegar al palacio. Pero el hombre representó a Dios fielmente, qué testimonio, qué ejemplo, hasta llegó a ser un tipo de Cristo Jesús, amén. Vamos a orar y decirle Señor, ayúdame no consentir para poder vivir tranquilamente en paz y sin temor del mal. Es posible vivir seguros en el Señor Jesucristo, Padre te alabamos y te glorificamos. No estamos comprando como lo decimos siempre la bendición tuya Señor, la bendición que enriquece y no añade tristeza Señor. No hay otra mayor que lo que declara hijo mío, el ser hechos hijos, no Señor por carne, no por nacimiento Señor natural, no. Si no engendrados por el Espíritu nos has otorgado el privilegio más grandioso Señor de ser puestos Señor o como parte de la familia de Dios. Gracias que nunca Señor consintamos en perder ese privilegio, en descartarnos Señor de la familia y de ser hijos tuyos. Que nunca nosotros caigamos Señor o en el error de retroceder hacia atrás Señor, que mantengamos firme esa profesión como dice Hebreos. Para poder ser Señor un pueblo que persevere y llegue hasta el fin. Gracias por la vida que nos otorgas y una semana nueva, un mes nuevo hoy primero de octubre. Bendice Señor la labor de cada una de las personas aquí. Durante la semana nuestros hijos en la escuela, en el colegio, los que están en la universidad, hermanas, damas de casa Señor, las que trabajan, mis hermanos, cabezas de hogar Señor. Oh Espíritu de Dios obra y gloríficate en todo y podamos nosotros Señor testificar aún de la provisión y las bendiciones. De la tranquilidad que tú nos das y suples, provees para todo lo que necesitamos. Te alabamos y te glorificamos Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Me depositar hermanos su ofrenda y su diezmo, Amén, en esta hora. Adoramos al Señor con nuestros hermanos del alabanza y luego entramos hermanos a la palabra. Amén y Amén. 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 Señor, porque no hay nadie en tu presencia, aleluya, oh, tú eres digno, Señor, de toda adoración, tú eres digno, Señor, Jesús, de toda honra, oh, queremos sumergirnos, Señor, en tu presencia, queremos ser llenos, Señor, de tu presencia, esta tarde, Señor, aleluya, oh, queremos deleitarnos, Señor, en tu presencia, aleluya, oh, llenos, Señor, porque tú eres santo, tú eres santo, Señor, oh, tú eres digno, Señor, aleluya, oh, solo queremos adorarte, Señor, esta tarde, oh, solo queremos, Señor, darte honra, solo queremos, Señor, Jesús, levantar tu nombre en alto, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres digno, Señor, de toda adoración, aleluya, oh, yo te adoro, mi Rey, yo te adoro, yo te adoro, Señor, aleluya, oh, santo, 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 aleluya, oh, nos unimos, Señor, aleluya, oh, en una misma exaltación al Rey de Reyes, oh, al que es digno, aleluya, oh, cielo y tierra, te adoran esta tarde, aleluya, oh, adoramos al que es tres veces santo, aleluya, oh, al Rey que viene pronto, al que nos ha lavado, al que nos ha limpiado con su sangre, aleluya, oh, te adoramos, mi Rey, te adoramos, oh, hay gratitud de nuestros corazones, Señor, aleluya, oh, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, en nuestras vidas, que aún sin merecerla, Señor, tú no nos has dejado, tú has estado ahí, Señor, en cada momento de nuestras vidas, aleluya, oh, te adoramos, Rey, aleluya, oh, aleluya, amén, 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 amén silenciar y adorar revelarnos tu gloria deseamos mucho más de ti amamos tu presencia Jesús amamos tu presencia y al que es digno de nuestra adoración aleluya oh al que reina por los siglos de los años le da la gloria y exaltación aleluya oh toda gloria y toda exaltación aleluya y al que está sentado en el trono oh al que vive y reina oh al que vive y reina oh al que vive para siempre oh sea la gloria oh sea la hoja oh y todo poder y todo dominio aleluya oh al que está sentado en su trono aleluya oh al que es digno, al que es digno, al que es digno, al que es digno de mi alabanza al que se le da la gloria y toda esta en su trono amamos tutschaft y al que es digno, al que es digno, al que מ� some justin, al que merece una persona Cada día antes de ti Estar en tu presencia y adorar Revelarnos tu gloria Deseamos mucho más de ti Amamos tu presencia Jesús, oh dígale al que vive Al que está sentado Al que reina en su trono Aleluya Oh, al que es digno de toda la alza Aleluya Oh, de toda adoración Aleluya Oh, dígale sea la gloria Oh, sí, Señor, recibe la aleluya Oh, sea la gloria Aleluya Oh, al que está en su trono Aleluya Oh, te adoramos Te adoramos Señor, aleluya Oh, sea la gloria Oh, sea la gloria Toda honra y toda exaltación Aleluya Oh, sí, Señor, recibe la aleluya Oh, al que está en su trono Aleluya Oh, sea la gloria Oh, sea la gloria Oh, sea la gloria Oh, sea la honra y el poder Sea la gloria Oh, sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Oh, sí, Señor, aleluya Toda gloria, toda gloria Toda exaltación, aleluya Y toda adoración para el que vive Y crezca, aleluya Oh, sí, mi rey Aleluya Oh, te adoramos Te adoramos Y te damos honra Te damos gloria Te damos alabanza Te damos nuestra adoración Aleluya Oh, sí, Señor, aleluya Oh, aleluya Sea la honra y el poder Oh, sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Al bendito, aleluya Oh, sea la honra Sea la honra y el poder Santo, santo Santo, santo Santo, sí, Señor, aleluya Tú eres santo, aleluya Santo, santo Santo, santo Santo, santo Oh, sí, Señor, aleluya Oh, levante su voz Y dígale que él es santo, aleluya Que él es digno de su adoración, aleluya Oh, tú eres santo, tú eres santo, aleluya Oh, sí, Señor, aleluya Oh, santo, 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 aleluya Santo, santo, santo Mi rey, mi rey, rey đen Oh, barbar y el poder Oh, santo, aleluya Oh, oh, santo Oh, santo, aleluya Oh, santo, 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 aleluya Oh, santo espera ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, ¡Oh, aleluya! ¡Oh, te alabamos, Señor! ¡Aleluya! Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sí, Señor, aleluya, aleluya, oh, gloria a ti, Cristo Jesús, te alabo, te adoro, Cristo, aleluya, oh, sí, Señor, la presencia de Dios es santa, Él es santo. Oh, sí, Señor, santifica a la iglesia, santifícanos, prepáranos, Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Oh, Cristo. Oh, Cristo, aleluya, oh, gloria a ti, Cristo, aleluya, oh, gloria a ti, Cristo. Oh, Cristo, aleluya, oh, gloria a ti, Señor, santifícanos, aleluya, oh, gloria a ti, Señor, santifícanos, aleluya, oh, gloria a ti, Cristo. Oh, Cristo, aleluya, oh, gloria a ti, Cristo, aleluya, oh, gloria a ti, Cristo. Aleluya, oh, gloria a ti, Cristo. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, necesitamos la presencia santa de Dios. Sin esa presencia, hermano, la iglesia no marca, no tenemos la diferencia. Es por su presencia santa que somos hechos diferentes. Aleluya. Gloria a Dios para siempre Aleluya en ese ambiente de adoración hermanos Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Tesalonicenses 4 Gloria a Dios para siempre En esa reverencia vamos a pedir amén Creo que los niños ya están despedidos en el ministerio infantil Y los jóvenes pueden pasar a su ministerio ahí en el comedor O los jóvenes hasta 18 años Se les va a estar ministrando la palabra Gloria al Señor Que la juventud hermanos sea santificada también Cada vida, los niños, toda edad La presencia del Espíritu Santo es para todos La iglesia, amén Podamos engendrar por el Espíritu Una generación santa Que le alabe y que le adore Gloria a Dios Dice la palabra de Dios ahí hermanos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículo 16 al 18 Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y eso hoy no se cree Muchos entre nuestro ámbito hermano pentecostal Y ya no creen que Cristo vuelve Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Está describiendo un suceso real Y creemos que está por suceder Y nos unimos hermano a esa locura En términos naturales Pero es algo real, amén Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto alentaos los unos a los otros Con estas palabras, palabras de aliento Amén, palabras de aliento Alentaos los unos a los otros Con estas palabras Cierre sus ojos Padre gracias Por la bendición de tu palabra Señor Espíritu Santo habla cada uno de nosotros Señor Y aquel que no está listo para tu venida Señor Tu palabra venga a ser como lo declara el apóstol Pablo Venga a alentar Señor a rescatar Y estar nosotros seguros mi Dios De esta doctrina Señor cardinal Doctrina Señor esencial en la doctrina pentecostal Creemos que tú vienes por un pueblo Señor Cuántos mi Dios antes de nosotros murieron Esperando tu venida Y nos unimos Señor creyendo mi Dios Que no es un tiempo mi Dios De andar a medias De escondernos mi Dios Oh en la cobardía Señor En los afanes de esta vida Cuántos en los tiempos de la Biblia Sufrieron pérdida Por mi Dios naufragar en su fe Pero que nosotros seamos hallados Dignos de escapar Te alabamos y te glorificamos Porque tu palabra es aliento Tu palabra no asusta Tu palabra no viene a atemorizar Tu palabra viene Señor a prepararnos Para tu venida Aleluya Amén Y Amén Que Dios bendiga su palabra Puede tomar su lugar Porque es hermanos que creemos En el rapto de la iglesia Es un tema bíblico Y es alarmante Cuantos hermanos Profesan ser cristianos Y están refutando esta creencia Es una de las cuatro verdades Cardinales en cuanto a Jesucristo Para nosotros los pentecostales Se nos hace imposible Que usted no crea en una de las cuatro Creemos que Jesucristo Es el único salvador Fuera de él no hay salvación Si él es el salvador Se incluye en las profecías Del antiguo testamento Claras en Isaías Que también al morir en la cruz Mostró no solamente hasta llegar a la cruz Sino en su ministerio terrenal Que él es el sanador Que Jesús es el salvador Pero él es el que sana Pedro lo predicó Pablo todos en el libro de los hechos Miramos de los apóstoles Predicaban la doctrina Amén de la sanidad Que Jesucristo es el que sana Y Jesucristo siendo el salvador Y el sanador es el bautizador Porque así lo declara Juan El bautista Él os bautizará Con Espíritu Santo y fuego Amén Él es el que bautiza Él dijo yo les daré otro consolador Por medio de Jesucristo Es que usted y yo podemos Recibir el bautismo En el Espíritu Santo Y muchos hasta ahí llegan Y ahora hermano es impresionante Cuántos están dejando Esta doctrina De que Jesucristo Salva, sana, bautiza Y él viene pronto Él viene, él vuelve Me alarma porque Se están hermanos Saliendo más hasta entre Los contornos de la asamblea De Dios aquí en Estados Unidos Y es ahí donde usted y yo Tenemos que Reconocer donde estamos parados Y no hay hermano más que Apoyarnos en la Biblia La palabra de Dios es clara Pero hay algunos entre nosotros No hablo entre Betel Sino en términos generales De la asamblea y de la iglesia Pentecostal hermano que están Con Biblia diciendo que Jamás Jesucristo Dijo hermano que él volvería Este verso es claro Pero hay tantos a la luz De la escritura Hay siete mentiras hermano Que si no las llega a oír usted Mejor pero siete mentiras Que se están moviendo En el ámbito de la iglesia Que no son escriturales Primero que la Biblia Nunca nos menciona el rapto Nunca se menciona que el rapto Va a suceder antes de la Tribulación se está atacando Para aquellos que creemos Que Jesucristo viene primero Por la iglesia y luego Va a haber una tribulación Sobre la tierra la palabra de Dios nos muestra aquí y lo Leímos en el verso 18 alentaos Los unos a los otros con estas Palabras ya el reconocer que Primero Cristo viene por su Iglesia y luego va a haber caos Sobre este mundo ya empezamos a Ver como dijo Cristo el principio De dolores las señales que están Cumpliéndose pero va a suceder Este milagro hermano donde Aparecerá el Hijo de Dios en las Nubes y la Biblia es clara nos Muestra ahí dice la palabra clarito En el verso 17 seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Si usted va conmigo ahí el capítulo 5 en 1 de tesalonicenses en el Versículo 6 al 11 Pablo dice por Tanto no durmamos como los demás O sea que va hermano a presionar Tanto al acercarse a la vida del Señor Jesucristo que muchos se Están durmiendo espiritualmente es un Estado espiritual y usted y yo lo Miramos hermano al ver cómo se vuelve Apática la fe de algunos en la iglesia No es sólo por no venir hermano a la Oración no es sólo por el culto lo que Se sirve a Dios no sino refleja mucho El servicio externo hermano amén el Efecto que está produciendo una muerte Espiritual y Pablo advierte a la Iglesia no durmamos como los demás Si no velemos y seamos sobrios o sea Que se requiere en la vida espiritual de Que el creyente hermano sabio sea sobrio Y tenga una postura de velar de estar Alerta atento porque viene un Adormecimiento mire el verso 7 pues Los que duermen de noche duermen y Los que se embriagan de noche se Embriagan o sea que va a haber vicios Va a haber hermano sensacionalismo para Alimentar la carne y un cristianismo Dice la palabra ahí donde va a requerir Sobriedad y velar para no andar Ebrios donde miramos la iglesia hermano Tristemente amén por vergüenza lo Decimos no para apuntar el dedo pero La iglesia no puede estar envuelta en Las cosas de este mundo aquel que está Listo preparado para irse con el Señor Jesucristo tendrá que marcar una Separación no no pudo estar con el Resto de su generación no no fue Perfecto en su generación que precioso Que glorioso apartado se va a lanzar Hermano un ataque contrario para que la Persona el creyente se duerma pero Dice la palabra los que duermen son de Noche los que se embriagan de noche Se embriagan pero nosotros que somos Del día de la luz claramente de la Claridad la luz de Cristo en la claridad Entendiendo el tiempo en el que se vive Seamos sobrios otra vez la sobriedad es Estar cuerdos entendiendo claramente hoy Tenemos gente en la iglesia que no saben Ni por qué y para qué venir al culto para Qué diezmar para qué orar para que el Ayuno son ya cosas hermano de la Antigüedad hoy la iglesia está cómoda Porque ya todo lo que tenemos se ha Heredado es raro mirar gente pionera en El evangelio hermano por la causa Presionando forjando el glorioso mensaje De salvación pero en medio de todo la Iglesia se cruza de brazos y caemos en Este error si no tenemos cuidado de no Se duermen pero nosotros seamos sobrios Habiéndonos vestido con la coraza de Fe y de amor y con la esperanza de Salvación como yelmo tiene que ver amor Fe esperanza para mantenerse en el Señor Jesucristo y nota lo que dice El verso 9 porque no nos ha puesto Dios Para ir a si Dios tiene un plan para el Que se mantiene para no vivir en la Tribulación para no amén recibir los Juicios venideros sobre la tierra sino Para alcanzar salvación por medio de Nuestro Señor Jesucristo la salvación No la trae Estados Unidos menos las Naciones Unidas no la trae un partido Político menos hermano el estímulo amén Del gobierno de ahorita gente hermano Con mente anticristiana por completo no La salvación para alcanzarla por medio Del Señor Jesucristo entre más avanza el Tiempo las cosas se van a poner peor en Esta tierra pero el que tiene la esperanza El amor dice la palabra el que tiene la Fe en Cristo Jesús se está alentando Preparando porque todo apunta a que él Viene pronto por su iglesia todo lo que Se pueda hermanos sacudir y sarandear Dios lo está permitiendo el dólar está Cayendo el peso hermanos está toda la Economía el sistema de este mundo para Establecer la plataforma la tarima del Anticristo usted y yo hermano creemos Que es casualidad se están erigiendo y Se están levantando torres de Babel Similares a los tiempos hermano de Nimrod el mismo fundador de Tesla Elon Musk está construyendo oficinas para Esto de éxito Twitter y dijo él que le Quiere hacerlo porque es el simbolismo de La armonía en todo el mundo los árabes La están construyendo las Naciones Unidas Ya lo tienen en Nueva York ya lo tienen Será casualidad no es el lenguaje del Anticristo amén el mensaje de Babel Todo esto lo que apunta es hermano que Cristo está a la puerta y viene por su Iglesia toda esta gente que tiene según Buenas causas y obras de bien para el Mundo y queriendo combatir hermano amén El calentamiento el medio ambiente amén Para una maravilla futura dicen de Preservar la vida no existe tal cosa la Vida está en Cristo Jesús de Nazaret no Importa hermano que tanto usted y yo Logremos hagamos nos vamos a morir pero La vida o la muerte de está y depende de En Cristo Jesús solamente el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no lo Tiene está perdido hermano errante y reo A la condenación venidera mire lo que Dice el verso 10 quien murió por nosotros Para que ya sea que velemos o que Durmamos ya sea que nos toque vivir la Venida del Señor Jesucristo o estamos Muertos cuando Cristo venga la seguridad La promesa es vivamos juntamente con Él o sea que la el mensaje de la venida Del Señor Jesucristo es crucial porque Depende la fe de aquel que se mantiene Hasta el final en el Señor momento que Usted y yo somos parte de la iglesia Venimos a los pies de Jesucristo ya no Importa si vivimos o si morimos la muerte Ya no tiene valor para nosotros a lo Único que hermano resta y lo único que Se toma en cuenta en la vida del creyente Es permanecer fiel para Cristo Jesús por Eso en Apocalipsis dice se fiel hasta la Muerte que precioso la fidelidad no es a Betel no es al pastor menos a la asamblea Hermano con tantas envergüenzadas amén De sexualidad y de demandas y de todo lo Que hay ahorita esta semana se andan Peleando pidiendo las cabezas de los Líderes de la asamblea y tanto escándalo Hermano de inmoralidad la fe no puede Estar en la asamblea menos en una Denominación una organización no la fe Está en Cristo Jesús de Nazaret los Sistemas del hombre van a caer las Iglesias hermano humanamente hablando Que harán pero el fundamento que Cristo Puso yo edificaré mi iglesia y las Puertas del infierno no prevalecerán Contra ella la iglesia amén que está Plantada en Cristo Jesús sobrevivirá Todo lo que venga por delante es Increíble las cosas que usted y yo Nos toca vivir en este tiempo pero Miren lo que dice Pablo amén para que Usted y yo vivamos juntamente con él O sea que si usted y yo venimos Solamente por costumbre si hacemos las Cosas nomás por hacer las hermanos vamos A perder pero el que el que sirve a Dios aquel que reconoce que nada es En balde que todo lo que hacemos lo Hacemos con el corazón para Dios porque Un día a él tendremos que darle cuenta Hemos de velar hemos de estar sobrio El creyente que está sirviendo a Dios Para irse con él para vivir juntamente Con él no va a andar hermano en Fornicación en adulterio no va a andar Jugando la lotería amén no va a andar Pensando en las cosas de esta tierra no Su vida está ocupada pensando en que Cristo viene pronto y es de estar listo Santificado preparado guardando lo más Valioso que es el corazón en el Señor Jesucristo por lo cual animaos unos a Otros en el capítulo 4 dijo alentaos Acá dice animaos el mensaje de la Venida del Señor Jesucristo es para Provocar ánimo aliento y edificaos unos A otros así como lo hacéis el que está Preparado para irse con Cristo no se está Destruyendo el uno al otro se está Edificando unos a otros por ello hermano Cuando la cosa amén aprieta aprenderemos Amarnos los unos a los otros a entender Que no necesitamos unos a otros que cada Miembro es hermano útil es esencial en el Cuerpo de Jesucristo las niñerías de no Llevarse de no hermano amén trabajar Junto todo eso quedará en el atrás pero Cuando todo hermano apunte hacia adelante Ahí saldremos y veremos hermano quien Está enfocado en Cristo Jesús y quien se Quedó solamente hermano errante pensando en Lo suyo en el ministerio en los gustos en Las amistades no Señor cuando Cristo Venga todo eso hermano no va ni al caso Cristo viene por un pueblo santo serio que Está alentado animado en la esperanza en la Fe y el amor de Cristo Jesús los que creemos En esto a la luz de la escritura tenemos Que afirmar que esa avenida hermano es lo Más crucial para ahora que los caminamos Los que caminamos con el Señor porque Para hacernos hermano pasar por la Tribulación que entonces esperanza tenemos Entonces de qué sirve como andamos al Final cabo nos toca pasar por la Tribulación no hay una victoria hay un Galardón de ser preservado no nos ha Puesto Dios para ira sino para alcanzar Salvación si tenemos que pasar por la Tribulación y luego hermano sacarnos Amén si se pasa por ello entonces para Qué viene después si ya pasamos lo más Fuerte no Cristo viene antes de la Tribulación Cristo viene amén porque Pablo lo declara la iglesia Dios no nos Va a pasar por la ira sino que Alcanzaremos la salvación sea que muera Hermano o sea que sea de la generación Que suele la trompeta bendito sea el Nombre del Señor vale la pena esperar a Cristo Jesús antes esa es la promesa que Trae aliento es ese hermano la promesa Que trae ánimo Elías fue arrebatado Antes de que Jezabel lo matara para qué Arrebatarlo después de que Jezabel lo Mate lo libró de la muerte Noé amén fue Fue rescatado entró al arca y luego Empezó a llover no empezó a llover y Luego se metió al arca no Dios le dijo Que entrar al arca y luego vino el Juicio y el diluvio son simbolismos Hermanos y ejemplos en el antiguo Testamento que antes de que cayera el Juicio Dios libró a los suyos y Dios Sabe librar a los suyos y no importa Hermano que tan fuerte caigan los juicios Sobre la tierra el principio de olores y Que vaya a suceder sabemos nosotros que La palabra de Dios es real y el aliento Y el ánimo nuestro es Dios sabe hasta Qué punto él cumplirá la promesa de Venir por la iglesia no sólo es un Aliento es una afirmación porque la Segunda mentira que se toca el día de Hoy es que la biblia nunca dice que la Segunda venida de Cristo será en dos Partes separadas por un periodo de Tiempo nada puede estar más lejos que Eso de la verdad la biblia claramente Menciona que Cristo viene por su iglesia Y luego viene la tribulación y después De la tribulación Cristo vuelve a la Tierra con su iglesia algunos lo creen Como la primera y la segunda algunos Creen que es primera parte y segunda Parte de la venida del Señor amén cual Sea nosotros creemos que Cristo viene Primero y luego la tribulación y en medio De ello a usted lo nota en la palabra de Dios ahí lo dice en apocalipsis Capítulo 7 verso 14 apóstol Juan está Recibiendo revelación del cielo y dice Yo le dije Señor tú lo sabes y él me Dijo estos son los que han salido de la Gran tribulación y han lavado sus ropas Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero y no tenemos tiempo para leer Ahí el contexto pero está afirmando que Hubo un grupo que prevaleció en la gran Tribulación y salió de ese periodo de Tiempo y están para ser recibidos en el Cielo y Cristo entonces descenderá para El reino milenial es una afirmación que Está separado la tribulación de la Venida de Cristo a cuando él vuelva y Descienda con el pueblo redimido es claro En la escritura pero hay gente hermano que Es tremendo ver cómo se le nubla y Empiezan a hablar cosas contrario a la Escritura Pablo afirma que eso es hermano Doctrinas de demonios Pedro declara que Dios no retarda su promesa se levantarían Burladores que afrontarían hermano con Mentira la venida del Señor Jesús y los Tenemos frente a nosotros en estos días Pablo dice en 1 Tessalonicense 5 1 y 2 Pero acerca de los tiempos y de las Ocasiones no tenéis necesidad hermanos De que yo os escriba porque vosotros Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la Noche está hablando hermano de la Venida de Jesucristo amén cuando él Aparezca por la iglesia y luego hermano La tribulación y después él descienda Amén como ladrón dice la palabra vendrá Como ladrón en la noche pero antes tiene Que aparecer el anticristo y él da ahí una Descripción Mateo capítulo 24 versículo 21 porque habrá entonces gran Tribulación porque Cristo resaltó la Gran tribulación porque está separando Ese periodo de tiempo le está hablando Amén a los judíos frente a él amén para Señal de ellos cual no la ha habido Desde el principio del mundo hasta ahora Ni la habrá Cristo está mencionando que Ese periodo de la gran tribulación Separa esos dos amén acontecimientos y Sucesos si usted va conmigo ahí a Mateo Capítulo 24 se da cuenta que Jesucristo Claramente después de mencionar esto en El verso 21 seguimos ahí más abajo dice El verso 29 e inmediatamente después de La tribulación de aquellos días está Separando el periodo de la gran Tribulación y que viene después de eso Dice la palabra en el verso 29 el sol Se oscurecerá y la luna no dará su Resplandor y las estrellas caerán del Cielo y las potencias de los cielos serán Conmovidas entonces aparecerá la señal Del hijo del hombre en el cielo y Entonces lamentarán todas las tribus de La tierra esto no es cuando venga por Su iglesia esto es después de la gran Tribulación esto está mencionando porque Todos van a lamentar cuando Cristo venga Por su iglesia no es razón de lamento es Razón de gozo para usted y para mí esto Está separando lo Cristo claramente a la Luz de la escritura y verán al hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del Cielo con poder y gran gloria es una Afirmación clara Daniel capítulo 12 Versículo 2 al 4 declara la escritura Ahí en el profeta Daniel y muchos de los Que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados unos para vida eterna y Otros para vergüenza y confusión Perpetua los entendidos resplandecerán Como el resplandor del firmamento y los Que enseñan la justicia a la multitud Como las estrellas a perpetua eternidad Pero tú Daniel cierra las palabras y Sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y la Ciencia se aumentará y eso es lo que Estamos mirando nunca en la faz de la Historia de la humanidad de la tierra Ha habido tanta inmigración en todo el Mundo correrán de aquí para literalmente Lo que Dios le dijo a Daniel se está Cumpliendo frente a nosotros pero no de Lo que le declaró muchos hermanos de los Que iban a dormir en el polvo van a ser Despertados está hablando amén de cuando Cristo venga por su iglesia cuando Cristo Jesús amén levante a los redimidos Y después habla del resplandor como las Estrellas perpetua la estrella pero que Cerrar en el libro no le dio la revelación Amén entera pero claramente desde el Antiguo pacto se está separando esto no Solamente es una afirmación y un aliento Para usted y para mí es un aviso lo Tercero que usted nota la luz de la Escritura es amén que es un aviso para Nosotros porque hoy se nos está diciendo Que Jesucristo nunca describió que él Descendería sólo en el aire para luego Regresar al cielo no tenemos que ir lejos Hechos capítulo 1 verso 11 cuando él Desapareció el Cristo resucitado de la Gloria todos los discípulos estaban allí Hermano en el monte viéndole Pablo Declara después que más de 500 testigos Estaban allí pero dice la palabra en el Verso 11 los cuales también les dijeron Esos ángeles amén dos seres celestiares Ahí que estaban parados varones galileos Porque estáis mirando al cielo este Mismo Jesús que ha sido tomado de Vosotros al cielo así vendrá como le Habéis visto ir al cielo o sea que nos Está avisando que él vuelve por su Iglesia así como vio en las nubes que se Fue así viene en la nube está Describiendo literalmente pero no no Más ello la palabra de Dios nos habla De que Cristo al venir por su iglesia Que suceda la gran tribulación y vuelva Cristo a la tierra después de la Tribulación es porque Dios ha dado un Tiempo de ayuda para nosotros pero el Hombre anda tan ocupado el ser humano Anda tan perdido que no quiere la ayuda De Dios hoy es el día de salvación Buscar a Dios mientras pueda ser Hallado la ayuda de Dios hermano es hoy Levantaré mis ojos a los montes donde Vendrá mi socorro de la conoció mi Socorro viene de Jehová que hizo los Cielos y la tierra la ayuda es hoy es Cristo cuando él venga en las nubes por La iglesia será demasiado tarde pero Esa ayuda es hoy volviendo a Daniel Capítulo 12 no el verso 2 al 4 el Verso 1 miren lo que dice en aquel Tiempo se levantará Miguel el gran Príncipe que está de parte de los hijos De tu pueblo y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente Hasta entonces pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo todos los que Se hayan escritos en el libro cuál es la Ayuda que Dios nos da que está el nombre Disponible a escribirse en el libro Allá en el cielo por ello nosotros lo Predicamos y lo creemos que cuando una Persona acepta la ayuda que Cristo le Puede dar el perdón de pecado el ser Hermano transformado regenerado por el Poder del Espíritu Santo no hay mejor Ayuda pero hoy se predica un evangelio Donde queremos una ayuda monetaria una Ayuda material y eso le puede ayudar hoy Le puede dar mañana amén algo palpable Pero de qué sirve eso si se pierde mi Alma y me voy al infierno cuánta gente Hermano quiere un milagro una sanidad Pero de qué sirve que el cuerpo se ha Tocado y el espíritu esté muerto pero Aquí dice de la palabra que la ayuda en La que Dios nos concede que la identidad El nombre esté escrito y se halle Escrito en el libro de la vida Hoy andamos más preocupados por la Inmigración hermano y los papeles de Estados Unidos olvides Estados Unidos Va a tronar con todo mire de más de Diez mil personas al día queriendo cruzar La frontera y aquí hermano el asfixiado También el afán el costo de vida todo Subiendo y la gente buscando la ayuda y No está mejor en ninguna otra parte del Mundo todo está inflándose a lo loco pero Que mejor que la ayuda a menos sea el Dinero sino Cristo Jesús de Nazaret el Poder del evangelio todavía transforma y Cambia al hombre para ayudarle y sacarlo En adelante la iglesia hemos fallado porque Hemos predicado algo hermano momentáneo Temporal hemos envuelto también la obra de La iglesia en tanta ayuda humanitaria Social pero eso no va a salvar a nadie la Ayuda que Dios quiere que demos es Proclamar la verdad de que él es nuestro Ayudador, él es nuestro pronto auxilio en La tribulación el volver hermano a confiar Y creer en el Dios de los milagros en el Dios que bautiza en el Dios que sana el Dios que liberta que si Dios no se Manifiesta hermano no importa lo que Usted y yo logremos intentemos hagamos no Hay nada como la ayuda que viene de Dios y Que precioso el día que suene la trompeta Con voz de mando y con voz de arcángel Reconoceremos que glorioso amén el Dios Que nos ayudó amén no solamente en esta Vida sino para llegar a la eternidad Segunda de Tessalonicenses 2, 8 al 12 no Hay ayuda hermano para este mundo la ayuda Es para los que están escritos en el libro De la vida mire lo que dice la palabra de Dios en primera de Tessalonicenses 2, 8 tan Grande es perdón todo en primera y segunda Segunda de Tessalonicenses 2, 8 y entonces Se manifestará que el iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su Venida que manifestación Dios viene a Juzgar este mundo y Dios viene a castigar Hermano la impiedad mire como ve al Anticristo iniquo mire como ve hermano Lo va a destruir con el resplandor de la Venida del Señor Jesucristo verso 9 Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás esa operación ya está en medio De nosotros por ello el mundo aplaude Todo lo satánico pero usted ve que este Sistema de justicia está más corrompido Que nada hermano no pueden ellos resolver El tráfico amén sexual también el Tráfico de niños porque porque los Mimos políticos los mismos hermanos Jueces los mismos abogados los mismos Están envueltos todos juntos amén porque Es una injusticia es una corrupción todo Engaño de iniquidad para los que se Pierden dice el verso 10 amén es la obra De Satanás con gran poder y señales y Prodigios mentirosos la gente hoy Prefiere creer la mentira que la verdad Que Dios ha establecido en su palabra Pero usted ve que la gente loca ahora En el mismo gobierno hermano bruto que Tenemos ahorita en la Casa Blanca Diciendo que los extraterrestres amén Existen sabe usted y si usted es un loco De esos que creen los extraterrestres Hermanos y que hay vida también en otro Planeta es un sinvergüenza tiene que Arrepentirse usted esa loquera si usted Se pone a ver toda la gente que dice Que ha visto extraterrestres toda la Gente que dice que ha visto Extraterrestres hay un hermano en California que se puso a estudiar y se Dio cuenta que interesante que todos Los que creen en extraterrestres están Envueltos en la ouija en el satanismo y En el ocultismo se les aparecen los Demonios amén como no van a creer en Cosas raras y todo pero bendito sea el Nombre del Señor Cristo dijo que iba a Haber esas señales el diablo gran obra De satanás dice la palabra con señales Prodigio y la gente prefiere creer el Gobierno con toda su mentira y entiendo Todo al hoyo en este país que creer la Verdad de la palabra de Dios con todo lo Que usted dijo miramos avances y todo de La gente más endrogada la gente más Endeudada la gente más envuelta en Miseria hermano porque la ayuda no viene Más que de parte del Dios todopoderoso Pero este mundo cuando reconozca va a Ser muy tarde hoy es el día de salvación Y de esperanza antes hermano de que esto Suceda frente a esta tierra y el verso 11 por esto Dios les envía un poder Engañoso para que crean la mentira Por cuanto no recibieron el amor de la Verdad para ser salvos dice el verso 10 Verso 12 a fin de que sean condenados Todos los que no creyeron a la verdad Eso suena fuerte hermano pero la palabra De Dios amén es fuerte para que usted y yo Hoy amén creamos que esa es la ayuda Única sólo Jesucristo puede salvar sólo Cristo me va a rescatar y me va a sacar de La perdición de este mundo sino que se Complacieron en la injusticia por eso Que el mundo le abre las puertas al Bisexualismo al transgenerismo al Homosexualismo al lesbianismo y a todo El ismo que se levante hermano y gente No binaria y gente tanta tontería son Puros demonios todas esas cosas hermano En vuelta también y la iglesia tenemos que Volver a ver al estándar de la palabra Que venga un sinvergüenza una sinvergüenza Por esas puertas es bienvenido no importa Que venga a ver la persona pero que Cristo lo tiene que libertar porque Dios Amén hizo hombre y mujer pero el mundo Se complace con las injusticias y acepta Amén un estilo de vida corrupto hoy Hermano usted ve la gente haciendo call En las clínicas de marihuana ya no es Sólo el alcohol sólo la borrachera no Amén sino el cigarrillo amén lo dejaron La marihuana la heroína las pastillas y De todo y el mundo se destruye sin Encontrar la ayuda y la solución pero Cristo Jesús para esto dijo Pedro apareció El hijo de Dios para deshacer destruir Las obras del diablo fuera de Cristo no Hay ayuda para la humanidad y porque no Creyeron a la verdad se complacieron en la Injusticia Dios va a destruir este mundo Dios va a acabar con todo esto yo sé que Usted y yo hermano estamos y queremos Hermano otro templo amén lo lograremos si Dios quiere si Dios le place pero cuando Se en esa trompeta el que se quiera quedar Con el templo que se quede hermano el que Quiera agarrar no nada se iguala amén Como irse con el Señor Jesucristo nada Vale la pena quedarse en esta tierra Amén porque fuera de Dios no hay ayuda Hermano sin Dios no tiene sentido esta Vida amén es mejor hermano nunca haber Nacido que terminar perdido y estar Exento de la venida del Señor Jesucristo De que sirvió estar en la iglesia de que Sirvió pastorear predicar cantar sentir la Presencia del Espíritu Santo si cuando Suere la trompeta no me voy con el Señor No esta es la salida esta la ayuda de la Iglesia por ello tiene la iglesia que Hermano estar basada firme en que Cristo Es nuestra solución Por eso el verso 1 pero con respecto a la Venida del Señor Jesucristo y nuestra Reunión con Él os rogamos es lo que Pablo Está declarando nosotros nos vamos a Reunir con él la convicción tiene que Estar en el corazón como usted explica Hermano pastores sinvergüenzas me dijo Alguien hermano un pastor envuelto con el Narcotráfico Como usted explica pastores hermano Teniendo queridas si el pastor anda Hermano torcido como víbora como andará la Gente en la iglesia como usted explica Hermano usted cree que nos vamos a ir Con el Señor Jesucristo con esas Envergüenzadas No mayor parte de la iglesia no se va a Ir con Cristo Jesús Cristo dijo son pocos Los que encuentran el camino angosto que Lleva la vida eterna pero el camino que va A la perdición muchos van por ese camino Cristo Jesús hermano lo que nos muestra En el arrebatamiento de la iglesia y la Doctrina del rapto es que va a haber algo Que aparte a los que son de él y los que No son por eso la iglesia le huye este Tema porque hemos pensado que la iglesia Es templos grandes hermano y que las Multitudes y que todo mundo está ahí que Avivamiento mire el gentío no Señor no Se engañe no todo el que diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos Que tremendo ahí ya se paró y apartó que Porque yo hable y diga Dios le bendiga Porque traiga el diezmo a la ofrenda Porque cante y aplaude porque me sacuda Hermano aquí el tapete no amén Dios Conoce a los suyos y todo el que invoca El nombre del Señor se ha de apartar del Mal para llegar al trono celestial frente Al Dios todopoderoso no vamos a dar Sorpresas hermano como usted piensa que Alguien está listo para irse con el Señor Jesucristo y pensando dejar a la esposa A los hijos pensando estaba alguien Cantando el otro día hermano en un Concierto según cristiano y dijo ya Hermanos qué bueno es el poder de Dios Ya tengo casi un año que no tomo una Cerveza en un concierto según cristiano Se imagina usted y una bola de gente Ahí wow gloria a Dios Por eso usted hermano la mayoría de los Conciertos es pura fachada nomás y pura Cosa y si usted y yo no tenemos cuidado También nosotros empezamos a hacer cosas Para lucirnos nosotros también amén sepa Que cuando hay cultos en la iglesia Cuando hay evangelismo cuando se va a la Cárcel cuando hay campaña no es para Lucir no es para endiosar a Betel no es Para un ministro no es para este Prigado no es para que Dios nos hable Nos acude nos prepare y que la iglesia Estemos listos para hacer la voluntad de Dios y no la del hombre en medio de Nosotros La iglesia hermano está siendo apartada La gente hermano los cristianos líderes Del movimiento evangélico se están Reuniendo con el Papa Francisco y el Papa Francisco está ya postrándose con Los del Illuminati Líderes satánicos del mundo y los Líderes del cristianismo evangélico ahí Con el Papa Vieron hermano Pastor Héctor estamos Teniendo una red porque va a haber un Evento aquí en Tucson y viene con Nosotros la asociación del evangelista Billy Graham Dije mire bueno para empezar no estoy De acuerdo con los cantantes que traen Segundo nosotros no creemos en la Doctrina le dije solamente de los Bautistas no 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 esto no es de Religión y ni edad es de esto no 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 Nosotros no estamos de acuerdo le dije Hay muchas cosas y no hermano nosotros No nos metemos en esas cosas yo yo si me Meto en ellas no espere a lo mejor le Dije a alguien de Betel un loco por ahí Le dije se le ocurre ir a ese evento y Puede ir a mí pero yo no voy a apoyar Esas cosas hermano donde usted ve que Gente van a un país comunista dicen También le vamos a pasar el bosquejo Al dictador de China al dictador de Rusia y el presidente hermano Vladimir Putin la primer ministra de Inglaterra esto puedes decir esto no Puedes hijos del diablo que van a tener Que decirle al predicador hermano que Puedes predicar y no ah bueno es que Esto ofende en este país miserables Hijos del diablo que importa lo que Ofende hermano la palabra de Dios Aparta y separa el trigo la cizaña Las tinieblas de la luz el que es Hermano oveja y el que es amén becerro Cabrita la palabra de Dios no hay Vuelta de hoja va a apartar cuando la Trompeta suene va a apartar los que son De él y los que no son de él Mire lo que dice Pablo en Romanos 11 23 al 27 porque nos dicen que la Biblia nunca indica que este mundo va A continuar de la misma manera después de Que ocurre el rapto no la Biblia Hermano clarito menciona que las cosas Van a cambiar los mismos científicos Están hermano con pánico acaba de Llegar un robot hermano y aquí a mí lo Están estudiando y según que la Universidad de Arizona está de Partícipe por agarrar un tierra Hermano y algo de restos de de Marte Gente miserable miles de millones de Dólares para traer muestras de vida en Marte y a ver qué fenómeno dice las Tarugadas y una tontería de esta gente Hermano en la que está envuelta Olvídese del Marte de todo quizás lo Agarramos hermano para limpiarnos la Chancla cuando llegamos a la presencia Del Señor en Marte pero este mundo Está ido por completo en las cosas en Las que están ellos envueltos Pero miren lo que dice la palabra y en Romanos 11 23 Pablo habla clarito Hermano y aún ellos si no permanecieren En incredulidad está hablando de los Judíos serán injertados pues poderoso Es Dios para volverlos a injertar Dios tiene un trato con los gentiles Pero Dios no ha dejado el trato que Tiene con los judíos y si los judíos Son la niña de los ojos de Dios y los Apartó por un tiempo para alcanzar a los Gentiles en la dispensación de la Gracia dice poderoso es Dios para Volverlos a injertar eso va a suceder Después de la tribulación Cristo Jesús Va a cumplir eso porque si tú fuiste Cortado del que por naturaleza es olivo Silvestre Pablo ahí no tenemos tiempo Desde el capítulo 9 para ver lo que Está hablando de la elección de Israel Y luego los gentiles que nosotros somos Ese olivo silvestre y contra naturaleza O sea contra la naturaleza de Israel que Es pueblo de Dios fuiste injertado en el Buen olivo o sea nosotros se nos concedió Conectarnos con Cristo cuánto más estos Que son las ramas naturales serán Injertados Nosotros no somos mejores muy especiales No por la gracia de Dios somos salvos Pero Dios tiene un propósito perfecto un Plan y el hermano no ha terminado con Israel Que tiene que ver eso mucho porque la Iglesia tiene que ser arrebatada para Luego Dios continuar lo que él tiene con Israel Porque no quiero hermanos ahora le está Hablando a la iglesia Pablo ahí en el Verso 25 de Romanos 11 que ignoreis Este misterio Pablo habla de siete misterios este es Uno de ellos el misterio con Israel para Que no seáis arrogantes en cuanto a Vosotros mismos Es el error que el diablo tira pensar que Porque cargamos biblia porque estamos En la iglesia hermano ya estamos asegurados Nos vamos a ir al cielo no no el que Este firme tiene que velar sed sobrio Y mirar que no caiga No ha notado usted que la gente que Empieza el año no termina en el año En la iglesia los mismos hay caída Hay gente hermano peleada dentro de la Iglesia hay gente hermano que no se Saluda dentro de la iglesia Con ese amor usted cree que va a llegar Al cielo allá saludando al que le da la Gana y al que usted quiere no señor Hermano no señor amén tiene que brotar Un amor si no se va a quedar en la gran Tribulación ahí hermano ahí luego que a ver Si saluda al anticristo y al que le gusta Al que no le cae nada no señor tiene que Haber haya este mismo sentir que hubo en Cristo que no ignoramos este mitario Para que no seamos arrogantes puede Pensar usted que hay gente arrogante Dentro de la iglesia que se cree más Espiritual hermano que otros que no Llegamos al error de una arrogancia Como yo me pongo a pensar en esto hermano Quien diablos soy yo Quien soy yo para que Dios me haya Amado quien somos nosotros para pensar Falsamente en mi ya la tengo hecha No señor Si a Dios le place por desobediencia en un Momento mal hermano Pablo dijo que yo no venga a ser Eliminado Pablo que usted y yo no le llegamos a Los tobillos a Pablo Habiendo sido heraldo yo mismo dijo Venga a ser eliminado Porque hoy hermano se predica esa Brutalidad de que usted está en gracia Y usted ya la tiene hecha no importa Lo que usted haga Por eso la iglesia vive como el mundo Hace lo del mundo La gente anda en el cine la gente anda En los bailes la gente anda en los Clubes nocturnos El otro día y se lo mencioné el otro Día hermano el jueves Había una fiesta cristiana En la iglesia En una iglesia adentro Y los jóvenes encorbatados bien Vestidos hermano formales Pero bailando a todo lo que dan como Parejitas y dando vueltas Y el baile que estaban haciendo no era Nuevo novedoso no se miraban expertos Ya estaban empicados hermano ya Estaban impuestos Si eso ayer que había dos visitas Aquí en la iglesia allá afuera en el Estacionamiento la música estaba Media rarona Que no rarona Uno entiende o sea no se distingue si Es cristiano o no es cristiana y el Rismo estaba mundanote dos jovencitas Que no son de aquí Parabonas ahí con la falda porque había Gente hermano que yo creo que no Recibieron el memo amén que venían una Iglesia Pero eso no le debe de sorprender a uno Se puede vestir como usted le dé la Gana yo no le voy a forzar hermano a decir No 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 hay que tiene que ver la Vestimenta hay gente que se enoje de Todo tiene mucho que ver Porque es un reflejo del corazón Al cabo lo que Dios mira es el corazón Amén En el diablo afuera no anda mirando el Corazón en el diablo afuera y la gente Afuera está mirando con los ojos de Tentación y el que es de Dios tiene que Andar con modestia dijo el apóstol Pablo Con cordura el hombre y la mujer de Dios Que legalismo Si porque hoy todo lo que es obediencia Hermano es legalismo Por eso usted ve nuestros hijos hermano Con copetes raros Jóvenes con aretes hermano Gente tatuada dentro de la iglesia Miseria hermano del diablo Un cristiano un hijo de Dios hermano Tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios Manda en la palabra y no necesita hermano Memorizarse toda la vida pero el Espíritu Santo le va a inquietar en el Corazón lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada Pero cómo pensar que nosotros nos vamos A ir amén para que no seamos arrogantes En cuanto a vosotros mismos Que ha acontecido a Israel endurecimiento En parte hasta que haya entrado Fíjense la plenitud de los gentiles Entonces hay un tiempo que Dios ha dictado Como es soberano en la plenitud que va Terminar ya con los gentiles Nosotros creemos Que es cuando suene la trompeta Se acabará y se terminará Si ahorita no buscamos de Dios Si ahorita no nos preparamos Nos velamos No somos sobres A Dios no le importa el carro hermano El dinero, la casa No, no, no A Dios lo que le interesa es nuestra vida Nuestra alma Eso es lo que Dios viene por ello A Dios no le interesa la fachada externa Las cosas amén Lo que hablemos No, no De palabras no nos vamos a ir al cielo No, no, no La esencia de lo que está en el corazón Cristo lo describió en la parábola De las vírgenes Lo único que distingue es que unas Tenían aceite y las otras no Es una representación de la unción Y del poder del Espíritu Santo Ahora nosotros no creemos Como los apostólicos Que si usted no habla en lengua No se verá al cielo no Porque el que estaba ladrón Al lado de Cristo No hablaba en lengua No fue lleno Espíritu Santo Creyó y se fue Y Cristo le dijo hoy estarás Conmigo en el paraíso Amén se fue con Cristo Jesús Pero amén Usted no está muriéndose En una cruz hermano Y apenas recibió El plan de salvación No, usted tiene la vida Y usted conoce del Señor Y tiene la palabra del Señor Por ello es importante Y es necesario Ser llenos del Espíritu Santo Amén Hoy la iglesia lo miramos Como algo nomás Para hablar en lengua No, el Espíritu Santo Es necesario Sin la unción Sin el poder Sin la llenura No la vamos a hacer La presencia del Espíritu Es crucial en la iglesia Por eso estamos como estamos Porque nos hemos alejado De la doctrina hermano De la neumatología Del Espíritu Santo Amén La obra de Dios En la iglesia Que tan crucial es Ser llenos del Espíritu Santo Que Cristo no los dejó Que salieran a predicar Cuando Él se fue Hasta que no fueran Investidos de poder No hagan nada No se vayan No empiecen la iglesia Hasta que no tengan El Espíritu Santo Por ello Dios Está permitiendo Tanto escándalo Tantas envergüenzadas Porque hermano Carecemos De la presencia De la unción Del Espíritu Santo Hace poco vino alguien Aquí a la iglesia Y entró la persona Y se fue Pastor esta persona Dijo Le dio miedo Dice que cuando Entró al culto Le dio miedo No el miedo No somos nosotros El miedo es el demonio Que trae adentro Nosotros estamos En lo nuestro Cantando Alabando al Señor Pero es que chocan Las tinieblas Con la luz La presencia de Dios Amén Gloria al Señor Pero dígale que vuelva Amén No importa que No interese hermano Que se le vuelten Los ojos Que se revuelquen En el suelo No interesa Dios lo hace Libre en el nombre Señor Y no pase nada Pero se le va a ir El miedo ¿Por qué? Porque mi paso Soy mi paso Dejo Y no como el mundo La da Cristo es paz Gozo Amén Llena Y plenamente Bautiza con el poder De su Santo Espíritu Usted y yo No podemos estar aquí Pensando hermano Que todo el mundo No hay gente Endemoniana Dentro de la iglesia Hay gente con mala cara Un mes pasado Llegó una jovencita Aquí hermano Estaba en el foyer Y nomás Dios te bendiga Movió los ojos Hermano También los movió Más lejos Que de la luna Cuando sale en la tarde Hasta el amanecer Se le fueron los ojos Son demonios Se molesta La gente hermano Traen espíritus Choca ¿Por qué? Porque Dios Tiene que apartar No te pido Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal Y si ese mal Permitimos que entre En la iglesia Es para putrificar Y es para que usted Y yo hermano No lleguemos Hasta la venida Del Señor Jesucristo El diablo No está jugando El diablo Está queriendo Robarse Las almas Y luego Todo Israel Será salvo Como está escrito Vendrá de Sion El libertador Que apartará De Jacob La impiedad Y este será Mi pacto Con ellos Cuando yo Quite Sus pecados Eso es con Israel Pero con nosotros Va a apartar Unos a la derecha Y otros a la izquierda Bien Buen Siervo Fiel Lo poco Fuiste fiel Y los de la izquierda Apartados de mí Hacedores de maldad Nunca Los conocí Pero en tu nombre Se van a levantar Echamos fuera demonios Hicimos esto Hicimos lo otro Los conocí O sea que Ni La validez Del fruto Del resultado Nos confirma Nos asegura Que nos vamos por eso Por eso dice la palabra Que cada uno Debe de examinar Por ello Es importante Que al yo estar En la iglesia Al yo estar En la palabra Al yo estar En oración Mi vida Este entera Plenamente Consagrada A Dios Número 6 ¿Qué pasó con los tres puntos? Olvídese Hoy se violó Todos los tres puntos Amén Falta otros siete Pero número 6 La venida del Señor Jesucristo Es un tema De apresurarse Segunda de Pedro 3 10 Si usted va conmigo Segunda de Pedro 3 10 Dice la palabra Del Señor Allí Pero el día Del Señor Vendrá como ladrón En la noche Esto no es en la venida Amén Solamente el Señor Jesucristo Porque va a venir Repentinamente El cual los cielos Pasarán con grandes Grandes truendos Y los elementos Ardiendo serán Desechos Y la tierra Y las obras Que en ella hay Serán quemadas Está hablando del juicio Amén Sobre esta tierra Cuando Cristo ya venga Amén A reinar Juicio tras juicio Tras juicio Puesto Verso 11 Que todas estas cosas Han de ser desechas ¿Cómo no debéis Vosotros andar En santa y piadosa Manera de vivir? ¿Cómo no proclamar? ¿Cómo no vivir Y resaltar La vida santa La vida de piedad Delante del Señor? Y es una manera De vivir No es un estilo No es la vestimenta No es hermano Todo una vida Que debemos andar Como iglesia Pero la iglesia Usted no la distingue De un cine De un antro De un club La iglesia Tiene que andar En santidad Importa un cacahuate Como el mundo anda La iglesia Tiene que dar El testimonio De pureza De limpieza De santidad Verso 12 Esperando No haciendo De las nuestras Y apresurándose Para la venida Del día De Dios La iglesia Tiene que estar Apresurándose ¿No ha visto Usted letargo La pereza La flojera Hermano La carga Que gente Hermano Tiene Cuando hay comida Allí estamos Pero cuando hay Búsqueda espiritual Cuando hay vigilia Cuando hay oración Ayuno Usted ve Escasean Los hermanos De Betel Escaseamos Pero para actividades Hermano Y cosas Amén Que son para La letrina Para el estómago La barriga La panza Lo que usted quiera Ahí estamos Pero el apresurarse No es Amén Andarán comiendo Bebiendo Ya dándose En casamiento El placer El deleite El entretenimiento Pero para la venida Del día de Dios La iglesia Tiene que estar Esperando Y apresurándose Porque Cristo Viene O sea Prontitud De licencia En el cual Los cielos Encendiéndose Serán Desechos Hoy tenemos Cielos azules Pero como van a ser Esos cielos Cuando estén Llenos de fuego Encendiéndose Desechos Se va a deshacer Las estrellas La luna El sol Pobres miserables Testigos de Jehová Que piensan Que esto es el cielo Si esto hermano El mundo Lo ha convertido El ser humano Un basurero Una peste Una suciedad Es normal La gente hermano Sin Cristo Como anda Donde quiera Que usted ve Los rastros Basura Como dejan Porque esa es La vida De miseria De pecado Y no tiene Que ir usted Al parque No aquí mismo En Betel Termina una Actividad Usted va a ver Gente No tiene La gracia De tirar La basura Ni el papel No Gente aquí Se siente Hermano Sinvergüenza Pegan Los chicles En la silla Amén Escupen Hermano Chicles Los maceteros Los agarran De basurero Hermano La gente Tira Amén No es para Que usted Le pida Perdón A Dios Es que no Pero para Que tenga Un poco De higiene Hermano De escrúpulo Amén Es triste Mirar Hermano Como la persona Que no tiene Ética No tiene Modestia Cuando llega Cristo al corazón Cambia la forma Hermano De vestir De saseo De todo La gente que va al baño Ni le flochea El baño En la iglesia Ni se lavan Las manos Unos que han ido Al baño Hermano Como se Porque ha estado En el baño Entran En el baño Y se van Y yo Ni se lavó Las manos No lo saludo A ese Dije cuando salga Del culto Usted se ríe Hermano Eso es pecado ¿Por qué? Porque la persona No tiene Conciencia De vivir Una vida Pura Limpia Si así Anda con las manos Hermanos Si así Anda con la Fuera Externo Hay gente Hermano Que ahorita En el verano Huele a sobaco Huele a amena A sudor Bañese Antes de venir A la casa De Dios Limpiese Eche ese perfume Peínese Amén Si así Está lo de afuera Como anda El corazón A ver Como está la mente El pensamiento Es razón Que a veces Causa risa Pero hermano El que está Esperando la venida El Señor De Jesucristo Anda en santidad Y piadosa Manera de vivir Esperando Y apresurando Anda deprisa No está perdiendo El tiempo Como usted Explica Que gente Hermano Desordenada En la iglesia Desordenada En su hogar Desordenada Con los asuntos De su matrimonio De sus hijos Una mente Que está Envuelta En lo terrenal No está Preparándose La parabilidad En el Señor Jesucristo Usted ve Como el diablo Hace Y deshace En los hogares Porque no hay Un hermano No hay una piedad No hay una santidad No hay hermano Una expectativa En Cristo Jesús El que es Hijo de Dios No puede vivir Como el mundo No puede permitir La influencia Del mundo O sea El apresuro Es No por la ley No por el gobierno No porque me vuelvo Viejo No el apresuro Es Cristo Viene pronto Pero hermano Y que si se enveje Que no importa Que me muera Me envejezca Muero esperándolo A Él Porque Él viene pronto En el cual los cielos Se van a deshacer Los elementos Siendo quemados Se fundirán Pero nosotros Esperamos Según sus promesas Cielos nuevos Y tierra nueva En los cuales Mora La justicia Y número 7 La séptima Mentira Que se ha metido Dentro de la iglesia Que no hay una razón Escritural Para creer que Jesús En Mateo 24 Y Pablo En 1 Tessalonicenses 4 Están Describiendo Dos diferentes eventos Que son lo mismo Mentiras del diablo Pablo está hablando De la venida Del Señor Jesucristo Por su iglesia Jesucristo En Mateo 24 Está hablando De las señales De la tribulación Y cuando Cristo Venga En su reino Para reinar Mil años Son dos sucesos Jesucristo Cristo Muy poco Solo cuando dijo Como en los días De Noé Está aplicando A la venida Por la iglesia Pero fuera de ahí Está dando señales Para Israel Son dos sucesos Son dos sucesos Diferentes Pero hoy se quieren Armonizar Para que Para anular El rapto De la iglesia Cristo Jesús Creemos Solo en Mateo 24 437 Mencionó El arrebatamiento Más como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Arrebatar Rápido Porque como en los días Antes del diluvio Estaban Comiendo Bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Hasta el día En que Noé Entró En el arca Noé Tuvo que entrar En el arca La iglesia Tiene que entrar En el arrebatamiento Usted y yo No vamos Por esfuerzo Irnos Él tiene que venir Y los que son de Él Como imán Se van Serán levantados Arrebatados Como lo sabe Dios Porque su santo espíritu Está en la tierra El Señor conoce A los que son De Él Por ahí usted ve Gente hermano Que no cuestiona Si son salvos No hay un anhelo Un deseo Por la presencia Por el fuego Por el fervor Del Espíritu De Dios Y aún el que tiene El que tiene El Espíritu De Dios El que hablemos En lengua No, no, no Debemos de procurar La llenura Y de mantenernos En esa llenura Para que Para que cuando El arrebatamiento Suceda Nos identifiquemos La iglesia Amén Que se va con el Señor Verso 39 Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Una generación Que no entiende Por eso la iglesia Hermano anda Amén Con tanta artimaña Y tanta cosa Para querer envolver Para que a la gente Sea atraída No, no entendemos Que esto no es Hermano una obra social No es entretenimiento No, tiene que ser El poder de Dios Tocando el corazón Del hombre Amén Arrestándolo Amén Arrodillándolo Humillándolo Para que se quebrante Y Dios lo transforme Y sea salvo De otra manera No importa lo que La iglesia hagamos No se va Con Cristo Jesús No entendieron Estaban Comiendo Bebiendo Noé entró En el arca Nadie lo siguió Solo su familia Los animales Tuvieron más coco Que la generación Entonces Estarán dos En el campo El uno será tomado Y el otro Será dejado Dos mujeres Estarán moliendo La única vez Que Cristo Mencionó El arrematamiento Dos mujeres En el molino La una será tomada La otra será dejada Velar pues Nos dijo Pedro Que nos apresuremos Pablo nos dijo Que debemos De estar sobrios Debemos de orar Debemos de nosotros Andar en santa Manera de vivir Dijo Pedro Pero Cristo dijo Velar Igual que Pablo Pues porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor El día y la hora La sorpresa Cuando eso suceda La sorpresa Repentina Por ello la iglesia Como es un misterio No nos gusta tocarlo Pero que Cristo viene Viene Porque el rapto Es bíblico Porque es el aliento Es la afirmación Es un arrebatamiento Es la ayuda Es el aviso Es el apartar Lo uno de lo otro Y nos está hablando De apresurarnos Póngase de pies En esta noche En Apocalipsis 1 7 Concluyo con esta cita A Juan le fue revelado El mismo Señor Jesucristo Se le manifestó En la isla de Patmos Y dice la palabra Que oyó La voz Y le dio testimonio La palabra de Dios He aquí que viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Está hablando Cuando Cristo vuelva Después de la gran Tribulación Va a ser un tiempo De lamentación No de salvación Ya es muy tarde Si Amén Afirmativo Creemos Que la única escapatoria Hermano De lo que nos espera Es Cristo Jesús Como nunca Tenemos que estar listos Que pobres De nosotros Hermanos Y la esperanza La tenemos En las elecciones Del año entrante En la política Este país Ya está Hundido Humanamente Hablando Hermanos Si Dios No trae avivamiento A esta tierra A esta nación Si Dios No ha vido A la iglesia Ya no hay Ya no hay Retorno Es increíble Hasta donde Ha decaído Y no el país La culpa Somos nosotros La iglesia La iglesia Por permitir La influencia El pecado Yo hermano Me quedé Alarmado La respuesta Que dieron Nuestros líderes De las asambleas Ante los Escándalos Sexuales De este año No en el mundo Dentro de la iglesia Entre los ministros La respuesta Tibia Leve Y todo mundo Como si nada Pero Dios Hermano Dios es celoso Dios es serio Yo hasta cuestiono Si somos ya Un movimiento Pentecostal Dios No hermano Pasará por alto La iniquidad Del impío Cuanto más El que conoce El que conoce La verdad Nosotros Lo que Dios Ha hecho En esta Amén Organización Eclesiástica Pero estamos En un punto Donde hermano Por maldito Maldito el hombre Dios es fiel Fiel es el que Fiel es el que Si nos sacó Del pecado Nos va a sacar De este mundo Y si morimos Como el que era Mi pastor Cuando me bautizó Ya murió Unos años después Ancianito Gloria a Dios Dijo que me voy En la muerte Y no en el rato Porque va a ser Grave Dijo lo que Les espera A ustedes Pero bendito Sea el Señor No hay cosa Mejor Que terminar Nuestra vida En fe Sea que Muramos O que vivamos Somos Del Señor Eso es lo que Cuenta Yo quiero invitarle Como iglesia Que cada uno Evaluemos nuestro corazón Yo me incluyo A que estemos listos Y preparados Para la venida Del Señor Yo creo Y lo confío Hermano Con todo mi corazón Pueda que ni termine Octubre Y a mi no me importa Hermano Que usted se canse De que hablemos Tanto del arrebatamiento Pueda que ni termine Este año Lo estaremos Proclamando Porque todo Avecina Todo avisa Todo lo que se avecina Nos anuncia Que le está a la puerta Más bien El hecho de que Usted y yo Todavía le esperemos Nos confirma Cuán grande amor Dios tiene Por el pecador Era para que Dios Ya hubiera venido Con todo lo que pasa Era para que los juicios Ya hubieran caído Nosotros hemos Pecado hermano Más que Sodoma Y Gomorra Más Como dijo Cristo Tiro y Sidón Más que Nazaret Que le fue incrédulo Al Hijo de Dios Y Dios todavía En su longanimidad En su misericordia Está esperando Está esperando que el ser humano Una última vez Se arrepiente Y entre en más Al barco De la salvación Pero que el viene El viene En un momento Hermano Todo va a cambiar En esta tierra Que el temor Reverente Y santo Cristo dijo Temed Al que tiene La potestad De nuestra alma Que con temor Reverente Dijo David En el salmo 2 Servida al Señor Con temor Y alegraos Con temblor Porque Dios Va a tratar Más fuerte Que en el antiguo Testamento Que la iglesia Primitiva En el nuevo Testamento Con la última Generación Pero el escape Está La ayuda Está El aliento Está Él nos apartará Él nos ha firmado En la palabra Que Él viene Por su iglesia Yo quiero estar listo Yo quiero irme Todo Se encuentra Y se enfoca En que usted y yo La hagamos En el arrebatamiento Esa es la meta Esa es la victoria Ahí está La vida Ahí está Si la hacemos Bendito sea El nombre del Señor Rendir todo Ante Dios Y que nada Impida Si hay pecado Si hay carnalidad Si hay deseos Desordenados Cosas desenfrenadas Pensamientos Que no vienen De Dios Vicios Atracciones Antojos Si hay cosas Ocultas Hoy es el día De soltar De rendir De dejar todo Si se ha dejado El altar De la oración Si hemos perdido El fervor La llama El fuego Del Espíritu Hoy es el día Dicile Señor Enciéndeme Señor que yo No me quede atrás Que yo no vuelva Atrás No es el tiempo De estar fríos No es el tiempo De estar tibios La iglesia De la odisea Dios la vomitó No Dios Nos quiere Que volvamos A ese primer amor Que volvamos Con celo Que seamos Fieles Hasta la muerte Que seamos Una iglesia Abnegada Entregada No a Betel No al pastor No al líder No, no, no A la causa A la fe En la palabra Del Dios vivo Esta palabra Nos salva Y si no nos salva Esta palabra Nos condena Oh Espíritu de Dios Oh trae convicción Sobre mi vida Nuestras vidas Cada uno de los Que estamos aquí De que no es En vano Señor No es en vano Señor Venir A la iglesia No es en vano Servirte No es en vano Mi Dios Entregarnos De corazón No es en vano Pedir El fuego El avivamiento La vida Del Espíritu El derramar De tu presencia Sobre nosotros Esta tierra Necesita Señor Un despertar Esta generación Señor Amerita conocer El poder Los dones El fuego Del Espíritu Oh la salvación Viene de ti Señor Y sin ti no hay Señor Quien escape Tú eres El que sonarás Esa trompeta Con voz de mando Con trompeta Señor Vienes por tu pueblo Oh los muertos Van a ser levantados Los que estén vivos Señor Serán transformados En gloria Que nuestra fe Que nuestro corazón Señor No nos falle Que estemos Señor Anclados En esta gloriosa Promesa No importa Señor Lo que el diablo Lance y tire No seamos movidos No podemos Señor Apoyarnos A diestra A siniestra No tenemos que estar Firme Señor Anclados en ti Es el tiempo Mi Dios De estar a cuentas Contigo Cada persona En este lugar Mi Dios Oh Espíritu Santo Trae convicción Temor reverente A servirte Señor Como nunca Apasionarnos Por tu obra Por ti Señor Oh Señor Salva nuestros hijos Salva nuestras familias Nuestros hogares Todo rencor Toda amargura Todo daño Que se ha causado En el mundo Toda cosa Del ayer Del pasado Señor Rompe las cadenas Del pasado Toda atadura En el nombre De Jesucristo Espíritu Santo Obra Entre nosotros Como hermanos Como familia En la fe Amarnos Con ese amor Sincero Amarnos Sin ese fingimiento Oh mi Cristo Oh mi Cristo Inúndanos Del amor Que viene De lo alto Para proclamar Para como dice El apóstol Señor Apresurándonos Porque tú Vienes Señor Pronto Y esperando Y andando En esa santa Y piadosa Manera De vivir Gracias te damos Cristo Jesús Mientras la iglesia Ahora Si viene Alguien Que no conoce Al Señor Jesucristo Como su salvador Hoy es el día De salvación Si el Espíritu Santo Le ha inquietado Estar a cuentas Con Dios Usted ya fue salvo Le invitamos A que se ponga A cuentas A orar por usted No importa Sea miembro De la iglesia Dios Viene pronto Y cada Tiempo Que vemos Señales Y cosas Hay que estar Preparados Y listos Porque está Sonando El aviso De que Cristo Está a la puerta No se vaya De aquí Inseguro No diga Después No creamos La mentira Del diablo De seguir Tibios Fríos Esperando Para mañana Cuantas personas Pudieron haber Entrado al arca Cuantos Pudieron haber Salido de Sodoma Cuantos Creyeron A Jonás Pero 100 años Después Se destruyó Cuanta gente Vio el poder Pentecostal En Jerusalén Vieron al Cristo Resucitado Pero volvieron Atrás Judas No fue salvo Cuanta gente Hermano Conoció Pero se perdieron El conocer De Dios No nos salva Tenemos que ser De aquellos Que avanzan De aquellos Que confían De aquellos Que presionan Empujan Hacia adelante En el Señor Bienaventurados Los que cuando Venga Su Señor Dijo Cristo En la parábola Les halle Haciendo Así El día Que Él Venga Estemos Ahí Firmes Manteniéndonos En el Señor Aleluya Si hubiera Alguien Levante Su mano Y vamos A orar Por usted Gloria a Dios Para siempre Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Ahí donde Usted está Cada persona Que ha levantado Su mano La iglesia Cerremos Nuestros ojos Padre Gracias Por ese corazón Que ha levantado Su mano Tú conoces Espíritu de Dios Obra Todo paso De obediencia Que tú pides Señor Revelalo Y acércanos Señor Cada corazón Que tú sabes Señor Dentro de esta Congregación Que no esté a cuentas Delante de ti De nada sirve Que estén a cuentas Con nosotros Con la iglesia Lo que cuentas Señor Es Que todos Estemos a cuentas Contigo Esa mano Que se levanta Honra Señor Esa vida Ya conoces Señor Haz tu voluntad No nos dejes Igual Señor Arréglanos Mejoranos Componos Señor Levántanos Edifícanos Mi Dios En el terreno De la fe Para no Señor Claudicar Para no tropezar Para no caer Para no sufrir Señor Perdición En aquel día Perdónanos Con tu sangre Preciosa Sigue Santificándonos Sigue Obrando Sigue Señor Llamándonos A vivir En santidad Sigue Estirándonos Las orejas Sigue Exhortándonos Espíritu Santo Sigue Reprendiéndonos Gracias Gracias Porque nos Amas Y nos Quieres Listos Para tu Venida Te alabamos Señor Danos Un corazón Señor Tierno Y poder Experimentar Un cambio Verdadero Y ser Una iglesia Que alumbre En este Tiempo Señor Tan oscuro Porque tú Vienes Por aquellos Que tenían Como esas Vírgenes Las lámparas Encendidas Te alabaremos Señor Porque creemos Que pronto Te veremos Cara a cara Que tú Estás a la vuelta Pronto El que ha de venir Vendrá Aleluya Y los que le esperan Dijo Juan En Apocalipsis Declaran Si Señor Ven Amén Aleluya Y amén Gloria a Dios Para siempre Aleluya Dios me le bendiga Hermano Estamos despedidos Vayan la bendición Del Señor Jesucristo No se le olvide El jueves Estamos en campaña Viernes Sábado Y domingo Si usted le gustaría Participar En la cena Haciendo algo La iglesia Va a cubrir El gasto El costo Solo necesitamos Manos Que nos ayuden Para cocinar O traerlo Ya hecho Vamos a ponernos De acuerdo En lo que se va a hacer Ese sábado Por la tarde Si gusta Acérquese aquí Conmigo Un minutito Vamos a ponernos Vamos a ponernos